¡Suscríbete al canal! Me lo hubiera dejado a mí, pero bueno ¡No, tío! ¡Vete, vete, vete! ¡No tanquees, no tanquees! ¡Que me voy! ¿Yo? ¡Cógelo! ¡Buah, chaval! Me echo una poti de maná porque estoy más seco En verdad, sí, Luis Tiene usted razón Pues así puedo usar yo el uno infinito ¿Quién está ahí, Luis? Vale, ya veo cómo funciona el tema Bastet y Apunch Apunch ¡Buah, eh! Pues mira, necesito un cambio de Apunch Aquí, ¿eh? Porque si no, Luis Vas a estar todo el rato Stuneado Es una mierda, ¿eh? Apunch contra la goticia Es que tal El próximo back Que lo hagan a la vez Y... ¡Buah, se ha quedado un milimetro de sucaleto! Le he dado, ¿eh? Le he dado, le he dado Está haciéndole efecto Buenísima Buena No tengo mana para ulti todavía, ¿eh? Bueno, yo tampoco, ¿eh? Tengo la ulti ya, ¿eh? Haz lo que quieras, ¿eh? ¿Se la lanzo? Si quieres probarla, a ver ahí que lo que hace Tiene mucho alcance, yo creo, ¿eh? Parece, tío, pero después... ¡Qué puta mierda! Sí, 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 lo estoy esperando Faltan aquí Me voy Falta a Baste, ¿qué? Vale Vale Pues no te creas que me ha gustado mucho la ulti a mí, ¿eh? No, no, parece más espectacular de lo que es, creo ¿Tú has estado aquí? Voy a... voy a vaquear, Luis Atento, tío Luis Vale, pues vamos de uno en uno Vente a base y que venga a si no nos paqué Vaquea, Luis Estoy vaqueando Ya vaqueado Voy a comprar ¿Dónde está el cacharro? Vale No te pilles robo de vida, ¿eh? ¿Cómo que estás jugando la fila? No, no, no Me voy a pillar cooldown Cooldown y daño Vale Bueno, ahí tiene la plantita, ¿eh? Marihuana Oye, cuando antes... Ahí, vamos, que le pido ¿Esta se stackeando? Sí Vale Pues yo voy a hacer presión aquí Vete, vete Varte para atrás Falta aquí, falta aquí Falta aquí una, ¿eh? Sí Cali No, cuidado, eh ¿Qué es eso, tío? Este es el minio de él, tío Los cadáveres Sí Ah, en plan Pero cuando explota, me refiero ¿Cómo cuando explota? Cuidado Tengo que comprar este sprint, tío Sí, sí, sí Tú defiendes Tú defiendes, ¿no? No, no, no Tú te vas para otro lado ya, ¿eh? Claro No, no Voy a comprar el sprint Es que te la partes, ¿eh? Va a decir la izquierda, ¿eh? Cuidado Tengo ulti ya Si lo digo a esa guerra, tiro Sí, la izquierda, cuidado Para quitarme los gatos de encima Cuidado, Anonymous A ti para atrás Anonymous Que vine a exila Vale Voy, voy, Anonymous Cuidado Menos mal que es mala, tío Cuidado, Pablito Qué buena, qué buena Gracias, tío Eres un crack, tío Todo eso te digo ¿La has oído? No Ha empezado a gritar el beat Ahora me tunea, tío Yo todavía no sé hacer eso, ¿eh? Mira, ayuda aquí ¿Cómo es tunear? Derecha, derecha Todo derecha Vete para la derecha Vete para la derecha, Varto No Bueno, vale Claro Tío, cuando me saltan los logros Se me peta, tío Madre mía La he dejado con la mitad de ahí Derecha, derecha, derecha Derecha Id para ahí, id para ahí Que yo tengo aquí la base Vale, ya tengo que ir No, Luis Lo siento, Luis Lo siento, lo siento, lo siento Lo siento, lo siento, lo siento Ya, tío Pero es que no puede ser otra cosa, tío Me van a reventar ahora, tío Estaba yo en 3 rápido De que me lo hiciste, estaba yendo Madre mía Le he dado y no le ha hecho nada, tío Pero mira, uno de ustedes tenía que haber ido a la derecha O ya tienen ya esa torre, ya Pero uno tiene que ir a la derecha Uno derecha Yo voy a tirar torre También No, pero tienen la derecha Que nos tiran a la torre Y Fenix, si lo dejan Vale, voy a baquear y voy para allá La torre se ha caído, Varto ¿Eh? Que la torre se ha caído, Varto Ayuda, voy a tirar la ulti todo, eh No me pillan los gatos Todo me pillan Me jodela Kali, tío Hostia, me he reventado el cacharro en un momento, eh Que slow Que bueno No más que tienes un slow asqueroso ¿Qué haces, Luis? ¿Qué? KS, KS, KSándome Yo digo, KS, buena No, se me cerró la puerta KS, KSándome No, es broma Vale, la fila es más mala, pero no más mala Cuidado, Anonymous, no está solo Voy a hacer buffos Tengo minions Cuidado, Anonymous ¿Quién ha hecho la jungla? Qué buena Se está pegando ahí ¿Quién ha hecho la jungla? No sé, pero si hicieron los dos maná No, no, pero no fuimos nosotros Fueron ellos, tío ¿Quién ha hecho la jungla? Ahí lo tienes, lo tienes en torre En la evidencia Me tiro la poti Me voy a tirar La otra no me la voy a tirar Porque no sé por qué Ayuda, 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 ayuda Yo voy para ahí en la derecha Como se nota que todavía estoy probándolo Como revientan los minions estos, eh Yo voy a la izquierda Vino aquí, eh Estila Te chasea, te chasea Cuidado que está muy loca, eh Sí, pues mira lo loca que está Muérete, muérete, muérete Muérete En serio, no muere En serio no muere Mira cómo está Estila, tío Aquí Vale, vale Luis, rota ella a la derecha Te comes a Estila, eh, Luis Lo has visto, Anonymous Entra por aquí No, no, por aquí No tienes que entrar Ah, sí, ya estaba por aquí Buena suerte, tío Vaya rabia me ha entrado Aquí, medio, medio, medio Ulti, 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 ulti Que no he llegado Tú, si no ganamos esta ya Me voy para el Jertar, eh Necesito putas Putas Estila, ya está de otra vez No la vi, tío No la vi Vale, voy, voy, Luis Doble, doble, eh Voy a base Si no voy, eh Tengo ulti todo Que por cierto, tiene Tiene muy poco cooldown ¿Cuándo? Esta ulti ¿Cuánto? Tiene 54 segundos En verdad debería ir Luis izquierda y Ana de Mesa derecha Pero bueno Madre mía, tío Pero cómo me metes tanto Guarrufla Cura Luis Ahora puedo parar No, me he traído Uff Píllala Luis, píllala Péscala Luis, péscala Y la pesca Uff Venga, háganle daño a eso Tira a los minios ahí Te gano tiempo Anonymous Vete Anonymous, no pilles Vete Anonymous Tío, en serio Mira quién ha aparecido aquí, tío Van a tirar torre Joder Con la puta estila, tío Menos mal que era mala Puta suerte, colega 0-3 que hoy Joder, tío La estila, tío Que roto a izquierda Qué pena, tío A ver, que me hice una doble Bonita Cuidado si el valor Luis, espérate, Luis No tienen ulti, eh No tienen ulti Si te curas Si te curas No te curas No te curas Que te estunees ahora Si te echa el 3 Mira, mira esto No te puedes curar Vale, muy buena Qué te iba a decir Que eso, que no tienen ulti Ni estila Ni bastote Ok Vamos para la izquierda, eh No, ningún cuidado Vale Qué rabia, tío De gente Yo todavía tengo que practicar Mucho con esto Toma, este dibujo es millonera Tengo que practicar Mucho con esto Eh, te vas a comprar La Tauti, ¿ya? Si Bien Yo si Y ahora me voy a comprar Penetración De seguido Voy a cambiarme Esto instantáneo Anonymous, avísame de eso Tú Qué va Si no necesito ayuda Yo Ah, que hay torre aquí Me cago en la leche Claro, tío Me saque tener una línea Y me dice la Hostia, tío Los guantes, tío Que dalo, los guantes No es a 60 Que es a 70 y pico Es verdad Es verdad A 75 75 75, eh Yo iba a decir Ya te los tengo con platos, tío Pero no Vale, me faltan 5 stacks Y te dan menos Un tío o dos, ¿qué? No, yo creo que No, es lo mismo Es lo mismo, es lo mismo En verdad, eh Es lo mismo Al final No me jodan los gatos, tío Madre mía, tío Entra a tu derecha, Luis Y yo tiro Fenix Los estuneo Los estuneo, los estuneo Venga, venga, que yo me tiro esto Encima de que no sé jugar con el bicho Me focusean mogollón Vale, yo les tiro esto Yo les tiro esto, eh Cuidao Barto, te vacila Buah, qué suerte Buenas, Luisito, no pasó nada No pasa nada porque te salvé Sí, sí, por eso ¿Viste cómo me la trinche, eh? Tenía toda la vida, eh, tío Me la trincho de nada Es que, tío, no sé jugar con el bicho este Voy a hacer el medio solo Qué flipada ahora mismo, eh Que tengo el buff de ataque speed Pero que ya se me acaba Vale, vale, atacamos, atacamos Atacamos el medio ahora, Anonymous Sí, sí, ven, no te vayas No te vayas del medio, Anonymous Te voy a medir Anonymous, tú y yo Que yo tengo hog Vale, pues te tiro esto No, pero déjame Voy a tirar bichos aquí, eh Por si vienen Sí, sí, sí Esa es la táctica Que yo hacía antes en arena Vale, vienen pa'cá, vienen pa'cá A ti te revientan, a mí no, eh Espera, eh Vale, vale No, no los estalle Estalla la hora, estalla la hora Es que mira lo que me ha hecho, tío Me revienta de... Por no pillar nada, tío Va, que vive pa'cí Cuidado, Barto He matado a alguien Muy buena Uff Eh, 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 eh Eh, eh Uff, la exila, tío Exila, exila, cabrón Va, este no tiene ulti Me la ha tirado a mí Es que me gastan las ultis en mi, tío Es flipante Da igual, pero tenemos una de carry potente, tío Tranquilo Me la pongo, me la pincho Madre mía Puto Barto, chaval Me voy VAMOS